Y el Cofidis por lo suyo, tratando de peñizcar algo de gloria. Los del Movistar que no se movilizan, por ahí están en el eje del paquete de atención, toda la banda roja. Ahí están todos los uniformes de André Greipel, cuatro tiene por delante para hacer el trabajo. Y ya llegó también el destile azul, ojalá que esto... Y vean nada más a dónde se pone Peter Sagan, a la rueda de Greipel, esto puede ser un anuncio. No se ha acomodado el Catucha de Christophe, no lo veo todavía en punta de carrera. Y el jugártelo con una rueda es supremamente importante, no puedes dejarte sacar precisamente de los corredores que están llamados a ser favoritos. En Miami y en el Canadá también están en este momento con el Canal Caracol pendientes de cómo se remata la etapa de hoy. Vibrante, final, a ver a quién colocan arriba y en la silla de abajo que es en la pelea, en la rueda de la fortuna. Van a entrar al último kilómetro, todos trabajando para Greipel, el alemán debe estar ubicado e insertado por allí en el... Ahí lo observamos, en una quinta línea del paquete asomó el hombro y atención, vamos a tope, se abre... Se abre la puerta de los sustos, la tarántula, pasos de animal grande para levantar el embalaje. Parece que el alemán, paso de panzer, el tenetis también sale por el costado izquierdo. Y vamos entre los últimos 500 metros, Goga Marra y Caracol, el final del Tour. Se está acomodando, se está acomodando Alexander Christoph. Cuidado que ahí también está André Greipel, que están buscándolo, pero es Christoph el que puede tener en este momento la ventaja. Detrás está Peter Sagan de André Greipel y ahí está Ramunas Navarraus, que se está acercando también Edward Wassenhagen. Y ahí están las opciones, será por fin que Alexander Christoph pueda ganar. Ahí vean ustedes a este tremendo, a este gorila alemán que va a ir detrás de Alexander Christoph. El duelo cantado, el alemán, el alemán. Aquí viene el gorila y es André Greipel, pero viene Peter Sagan. Ganó, ganó por fin Alemania con André Greipel. Se asomó Sagan, la nariz de Sagan en el último momento. Y desembarca un alemán en los campos. En los campos elíseos triunfa por fin. El gorila se la llevó. El gorila alemán que había cerrado el tour del 2015, cierre el del 2016. Victoria que repite en los campos elíseos, pero por poquito Sagan le agua a la fiesta. Alcanzó a celebrar en Alemania, levantar la mano sobre la propia línea de sentencia. Y se lleva la victoria por segundo año consecutivo en los campos elíseos de París. Campeón Christoph allá viene en el fondo, rodeado por su gente, blindado por el Sky. Es su tercera victoria, el gigante pedalista de Nairobi es el hombre que en este momento tiene la sonrisa más grande del planeta.